Bueno, aquí igual, vemos que se deslavó la carretera. El problema es que hay casas abajo, o sea, el problema. Como pueden ver, estamos transmitiendo para Política Monterrey. Yo soy Jonathan Hernández y nos encontramos en las comunidades de Chiapas. Y en este momento vamos a visitar otra vivienda de las que fueron afectadas por las aguas del huracán. De maquinaria haciendo aquí algunos trabajos. En lo que es la carretera, porque quedó incomunicada. Vamos a ver. Aquí está la casa. esta era una casa si ah si a ver si ah 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 en esta ocasión venimos a mostrarles para que no haya desinformación el problema que el desastre natural que sucedió aquí en minatic aquí en chiapas es aquí se habla el xoxil eh se deslavó la tierra se desgajó el cerro llevándose unas casas y bueno pues hemos llegado hasta el lugar para mostrarles a ustedes cómo está la situación aquí aquí ya están trabajando para poder eh abrir paso en la carretera eh bueno pues eh les comento que se llevó dos casas en esta parte y como podrán ver en este momento eh aquí atrás a mis espaldas se ve todo el deslave ahí lo pueden ver y vamos a a ver cómo todo el el daño que hubo en la parte de arriba también desde arriba bajó todo el todo el lodo toda la tierra el deslizamiento llevándoselo por completo aquí se abre el xoxil y las personas eh en este momento vienen de eh les entregaron las becas Benito Juárez y estas señales vienen de comprar sus eh sus víveres con la eh ayuda del gobierno que es la ayuda de su tarjeta de Benito Juárez es lo que nos comentan y eh para las familias eh indígenas es la ayuda que la cual estaban cobrando ahorita en una escuela aquí arriba cabe mencionar que esa tarjeta no se les paga eh para un cajero electrónico porque aquí no hay bancos eh llega en efectivo así es que había un fuerte dispositivo policiaco para resguardar eh el dinero eh la gente esta es una zona de pues de los zapatistas para poder ya abrir este este camino que urge urge abrirlo para que tenga comunicación con otras comunidades que se que se encuentran en esa dirección eso es lo que nos comenta la gente aquí cabe mencionar que hemos venido hasta aquí porque la gente lo solicitó ustedes lo solicitaron ya que teníamos la información eh que estaba fluyendo por las redes sociales una fake news que este desastre eh con un video lo habían documentado con un video de Tailandia y luego otro de Perú y total que las dos eran fake news no eran de aquí y por eso hemos llegado hasta este sitio llegar hasta este sitio como nosotros o como un medio de comunicación es algo delicado no es fácil ya que esta es una zona eh de repito de los zapatistas eh aunque se puede llegar no es fácil entrar a grabar nada más así porque si hay que pedir ciertos permisos hay que para no ofender a las comunidades ya que aquí se rigen por usos y costumbres aquí no no entra prácticamente la policía normal porque la común porque aquí son usos y costumbres aquí este si llegas a ofender a algo sin querer queriendo con tu cámara o con tus acciones pues va a haber una repercusión por eso es algo difícil y eh pero eh no es no es que sean malos o algo sino simplemente aquí es diferente las leyes porque son usos y costumbres cabe mencionar eso para que eh la gente no esté mal informada y no vayan a decir que porque los el CTLN o no 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 eso es nada más por sus usos y costumbres hay que ser más eh delicados con las cuestiones aquí de noticias cámaras o lo que sea porque muchas veces los vienen a también a a a inventar cosas y por eso todo pasa en este tipo de situaciones desagradables de que dicen falsedades de la comunidad y entonces la comunidad pues reacciona de esas maneras ¿no? pero nos han tratado bastante bien aquí estamos con la gente y este pues repito aquí se habla la lengua soxil y estamos en un en un en un altic uno arriba de ese tractor está griotina no no había visto no me había dado cuenta pero ahí viene ya anda ya anda ya anda no 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 vamos a dar un tour aquí para que lo vean, vean el desastre natural como es que la tierra se deslava y puede hacer tanto daño porque es muy pesada cuando suceden estos movimientos rocas gigantescas como esta, veanla con la comparación, vean esa roca en comparación del tractor y ahí podemos ver lo de arriba, ahí podemos ver la parte de arriba que es muy, muy, muy peligroso incluso sigue saliendo agua, sigue saliendo agua de esa parte y bueno pues ahí lo ven, miren, vamos a ver vamos a ver aquí aquí es donde se deslavó toda esta parte se deslava el cerro, se lleva a la casa, pero alcanza a salir a las dos familias que estaban ahí sanas y salvas nos comenta la señora que cuando salió las rocas caían a sus lados de los niños tiene cinco niños, la señora y el esposo cuando llegan, cuando llega el agua con el lodo ellos empiezan a salir de sus casas y como una verdadera película caían las rocas al lado de ellos en lo que iban camino hacia la escuela donde se resguardaron y aquí es donde tenemos aquí estaba su casa y ya no hay nada ahí podemos ver, la otra casa era acá y pues ya no quedó absolutamente nada es que esto es Política Monterrey yo soy Jonathan Hernández recuerden estamos en 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 un altic uno y aquí se habla el Xochitl y bueno pues gracias por visitarnos en nuestro canal dale like suscríbete y dale a la campanita para ver los demás videos y bueno pues ya han abierto la carretera ya ha logrado haber paso son los primeros vehículos que ya van pasando por aquí allá está todavía el tractor ahí pueden ver ya el tractor miren y son los primeros vehículos que pasan por aquí ya van para allá urgía abrir esta carretera y hemos estado en el momento preciso en que la están abriendo después de 20 días cerrada esta vía de comunicación ya se ha abierto aquí en en un altic uno y bueno pues ahí lo tienen señores y señores siempre nos toca estar en el momento exacto que bueno ahí lo tienen este desgajamiento de este cerro tremendamente aterrador yo le llamo si hubiera estado yo aquí porque es gigantesco esto las rocas son gigantes para que se den una idea de esas rocas miren de donde vienen ellos un es esto esta es una sola roca esto y vean como se ven ellos imagínense pero bueno pues ya la gente empezando a circular por esta vía de comunicación ahí lo tienen siguen haciendo talacha con los tractores pero pues por lo menos ya la abrieron